El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música se apodera de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, nuevo programa producido por Corcudet, un viaje por la música clásica junto a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Yo soy Marcela Ibáñez, cierto fagotista de la Orquesta Sinfónica, y estamos en el programa número 72, con las féminas desde la casa, como ha sido la tónica, por supuesto, todo este año, ustedes saben. Recordarles nuestras redes sociales, para que nos sigan en todas las actividades de la Corcudet, en Instagram, en Facebook, en la página de la misma Corcudet, y en YouTube, donde están además todos los programas del 2020 de las féminas sinfónicas. Hay algunos de los años anteriores, pero los de este año están todos en YouTube. Y además recordar que este programa, que está producido por Corcudet, pero cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Aparecemos todos los días sábados a las 15 horas por la radio de la Universidad de Concepción. Se retransmite el día domingo a las 10 de la mañana, y además estamos el día domingo a las 13 horas por radio de la discusión de Chillán, ¿cierto? Ñuble y parte del Maule en el 95, ay, ya se me olvidó, 94.7, eso. Ahí pasó un, me pasó un lapsus por ahí. Ya, dicho todo esto, presento a la compañera que me va a ayudar en la entrevista de hoy, Dinita, Dinameri. Sí, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Dinameri, violinista de la Orquesta Sinfónica, por un buen tiempo. Y tenemos hoy una especial invitada en nuestro programa. Exactamente, sí. Vamos a presentar a nuestra invitada, porque es muy relevante en muchas situaciones, en muchos contextos. Así que tenemos hoy día, entre miles de sus reuniones, y creo que se para del sillón de una reunión y se sienta en el comedor, después del comedor, pero está todo el día en reuniones. Natacha de Cortilla, que es, bueno, es importante, era para nosotros importante, invitarla, justamente también a raíz del premio que acaba de ganar, el premio CERE. Entonces yo voy a hacer una pequeña lectura de algo que tengo anotadito aquí, para que entremos así con el contexto de la... ¡Uy! Estas cosas que no tienen que pasar. Bueno, entramos en el contexto de la entrevista, y dice así. Natacha de Cortilla, Diego, estudió licenciatura en Educación Mención Artes Plásticas en la Universidad de Concepción en 1992, y el Magíster de Artes Visuales Mención Artes Urbano en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1998. Fue becada por la Fundación UNESCO Aachenberg para realizar una pasantía en la Escuela de Artes Gráficas de Villanova de Cerbeira, en Portugal, en 1998, y formó parte del voluntariado de ArtCorp para realizar una estancia colaborativa junto a la WCS en Uxactum, Guatemala. Actualmente desarrolla proyectos de investigación artística que van desde intervenciones públicas y acciones performáticas problematizando procesos biopolíticos de las producciones culinarias locales. Ha participado en varias exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero, integrante activa del colectivo Mesa 8, que discute la relación arte y comunidad. Desde el año 2012 se desempeña como docente en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Además, desde el año 2013, es editora general de la revista de investigación y creación Alza Prima. Y desde el año 2019, y ahí es donde entra en directa relación con nosotras, es integrante del directorio de Corcudec. Entonces ella está muy relacionada con la orquesta y con todo lo que trabajamos, digamos. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y la tremenda presentación. No sé qué tan importante soy, pero bueno, ahí se va llenando. Yo digo que se llena la vida nomás. Entre más años y la gente se va llenando ahí con las cosas que uno va acumulando. Así que muchas gracias por estar acá. Es un programa que por ahí sigo también, desde que estoy en Corcudec. Y me vinculaba mucho más también con Féminas. También un poco en esta idea de pensar también discusiones en torno a ciertos cruces como con los feminismos, ¿no es cierto?, con las mujeres. Así que muchas gracias. Sí, no, de todas maneras, un referente en ese sentido. Y además que yo le decía a Julio, a nuestro jefe aquí de comunicaciones, es importante invitarla. Una, porque es miembro, claro, de nuestra directora Corcudec, pero también es por el premio, porque ganaste un premio Ceres. ¿Cierto? En la versión ahora 2020, en la categoría de artes mediales. Yo, la verdad, que no sabía qué es lo que era artes mediales, así que me puse a buscarlo porque me llamó la atención. Y dije, ¿qué es esto? Y tu obra se llama Caldo de Cultivo. Sí, sí. Lo que yo vi era como un libro, pero me da la impresión de que son fotografías. Explícanos de qué se trata la obra con la que tú ganaste este premio. Bueno, primero que nada, igual es importante decir que el premio es un premio que te lo otorgan los pares, los pares del área. Yo fui postulada, digamos, no es algo que uno lo hace de manera individual, por lo mismo, digamos, porque finalmente es un logro que hace la escena respecto de uno. Yo no soy muy dada a los premios porque siento que, creo que como artistas tenemos un deber ser y tenemos un lugar y una responsabilidad en la ejecución de nuestros procesos y de nuestros trabajos. Y que la premiación siento que tiene que ver con otro ámbito de discusión, específicamente quizás autoral o de reconocimiento específico de una obra y por lo tanto siento que no son espacios que en sí mismo me acomoden. Claro. Menos en estos momentos donde estamos en pandemia y de alguna manera hemos visto la precariedad institucional, cultural a nivel país y como los artistas estamos realmente desvalidos en términos tanto de nuestras prácticas como de nuestros recursos humanos y recursos económicos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera siempre solemos, ¿no es cierto?, como escena cultural salvar muchas situaciones de la comunidad nacional y de las comunidades locales. sin embargo, a la hora de estar en crisis como es la pandemia como es el terremoto o el estallido son los primeros lugares ¿no es cierto?, que se cercenan. Entonces, hay una injusticia y muy dura con respecto a las prácticas de los artistas y hoy en día la pandemia está altamente cuestionado y realmente si uno lo puede ver además en esta limitación que además tenemos de ser locales de ser regionales además ¿no es cierto?, que ahí tenemos otro ingrediente que no nos favorece mucho me parece un poco superfluo la idea de los premios ¿no? O sea, siento que se cae en un vacío estarnos premiando cuando finalmente la verdad que no hay nada que premiar ¿no? Si uno se pone fríamente no hay nada que premiar la verdad que está súper dura la vida para nosotros no obstante agradezco sin querer ser egoísta igualmente agradezco digamos a los pares que creyeron que por algunas razones X ¿no es cierto? merecía el premio ¿ya? No, por supuesto pero es que más que más que un claro si uno lo mira así desde ese punto de vista del premio se ve como como que no está acorde en los tiempos pero de todas formas es un reconocimiento y yo creo que es igual importante pero que tú decías claro las artes son súper necesarias la gente no se da cuenta de que igual consume las distintas expresiones artísticas y y en estos momentos claro justamente es cuando nos cortan el cuello y nosotros tratamos de seguir haciendo lo que podemos pero porque porque en realidad no están no están bien considerados o sea es como que te dicen oye ven a tocar me voy a casar tengo mi matrimonio y encuentro inconcebible que yo le cobre por ir a tocar a su matrimonio ¿te fijas? pero pero cuando no pero el banquetero el banquetero cobra el registro civil cobra todo el mundo cobra menos artistas ¿no? entonces claro también ahí hay un problema o sea hay un problema de base que tiene que ver con el reconocimiento de ciertos pagos de honorarios por la práctica y por el hacer de los artistas ¿no? que no se les cuestionan a nuestros campos disciplinares sin duda sin duda a propósito de los campos disciplinares ¿en qué se inspiró para poder seguir el arte como toda como toda su vida digamos algo algo que le marcó como para tomar el arte para toda la vida yo yo creo que en el arte yo no yo siento que más que tomar decisiones que bueno obviamente en algún momento uno las toma ¿no? decido por ejemplo estudiar arte plástica ¿no? pero yo siento que son derroteros que uno va va eligiendo sin tener mucha conciencia tampoco yo siempre quise estudiar arte sin saber por qué ¿no? o sea quizás ahora pudiera dar una respuesta más académica más docta pero antes solamente sentía que era el campo el campo de la visualidad el campo de las emociones el campo de lo intersubjetivo que eran espacios que a mí me convocaban ¿no? el desarrollo del lenguaje por sobre todo porque finalmente cuando uno está en las esferas del arte visual ¿no es cierto? está la construcción del lenguaje como una posibilidad de comunicarse con el resto en algún momento también pensé en teatro ¿no? y yo hoy en día trabajo muy ligada también a los actos performáticos acciones culinarias y por lo tanto también está la cuerpo ahí ejerciendo una visualidad y un territorio entonces las inspiraciones yo creo que van siendo diversas sin embargo hoy en día básicamente a mí lo que me motiva para hacer arte día a día tiene que ver un poco con lo mismo que estábamos conversando con la posibilidad de amplificar los sentidos de la vida y de transformar nuestros contextos sociales y culturales siento que somos un aporte real para construir nuevas sociedades y nuevas formas de vida y hoy en día que estamos en estos momentos de crisis vuelvo a insistir o sea en el fondo nosotros como escenas culturales somos tremendamente productivas en la capacidad de generar sentido para estas nuevas sociedades que incluso se ven a la vuelta ahí con una votación de una nueva constitución somos vitales ¿no es cierto? entonces por eso no se comprende este desapego y este abandono que sufrimos como trabajadores del arte claro lo que pasa es que no es importante para los países en desarrollo como el nuestro la manifestación artística no es o sea es importante sí porque en el fondo se entiende que tiene que estar pero a la hora de lo que significa los apoyos y los dineros está visto como un gasto y no como una inversión claro es que vivimos también en comunidades altamente productivistas y extractivistas y por lo tanto en esos contextos donde tienen que haber resultados donde tienen que haber no cierto producto donde tienen que haber bienes de servicios comerciables obviamente en ese contexto nosotros no tenemos nada que hacer sin embargo estamos todo el rato como por ahí no me acuerdo quién de las dos decía no cierto consumiendo literatura consumiendo cine igual la palabra consumiendo quizás no es la más la más idónea pero sí estamos no cierto relacionándonos con todos los lenguajes incluso ahora en pandemia se comentaba que finalmente la música el cine el teatro la literatura han sido espacios de acogida para el estrés que estamos viviendo como comunidades yo misma comentaba que estaba con el cuatro tratando de ejercer otro tipo de sentidos ahí en la cabeza y muchas personas están como en las mismas circunstancias o sea en el fondo es un espacio que cobija y es un espacio que logra generar transformaciones también en las personas a nivel individual y claro esos son son lugares que obviamente estas macroeconomías estas macro producciones que uno a veces se siente tan ajeno asustado a veces también no es cierto no logran contener no logran dar cuenta no logran sensibilizarse con estos procesos no obstante ello están súper arraigados en como todo nuestro tejido social la gente joven hoy en día no es cierto practica ejerce y se comunica a partir de modelos de trabajo súper distintos a esos modelos productivos así que yo también tengo esperanza que a lo mejor ahí podamos pensar no es cierto que hay algunos cambios de base reales no es cierto donde donde estos campos intersubjetivos los distintos sentidos las artes la cultura sean elementos basales en la construcción de una de una comunidad y no sean solamente ejercicios decorativos o ejercicios que adornan no es cierto exacto y piensa tú que en general en un país como el nuestro se pasó de que antes el arte la gente el artista digamos ya fuera plástico visual musical era una cosa muy de elite muy como dices tú de adorno qué sé yo y pasar a eso a que se transforme en una profesión que las personas puedan vivir de esto y que la sociedad completa te vea así así un cambio es un cambio importante y yo te digo que todavía no funciona o sea todavía no resulta porque a la Dina por ejemplo a mí que somos músicos muchas veces nos han preguntado la gente oye y tú aparte de eso qué haces o qué bonito lo que haces tú pero y en qué trabajas ese es mi trabajo ahí te pagan hay gente que cree que uno va a la orquesta toca gratis que vayas pasando por la puerta y mi gente soy una de las afortunadas que me pagan porque hay un millón que lo hacen realmente de manera moral realmente me enamoran el arte no si es que bueno son cosas que hay que seguirlas digamos trabajando y por eso es tan importante de alguna manera este tipo de programas como el que nosotros estamos tan orgullosas de tener nuestra Femina Sinfónica que de alguna forma vamos llevando a la comunidad a quien quiera escuchar el programa cuál es la realidad digamos del artista del trabajo que hacemos claro exactamente todo lo que hay detrás además que no es menor no es menor o sea la preparación sí por eso a mí me gusta hablar también de trabajadores del arte porque en el fondo ahí también se reivindica la idea del trabajador y que finalmente somos eso también no somos musas inspiradoras de nadie de la enunciación de nada porque además también durante mucho tiempo la mujer fue solo objeto de enunciación y no de creación ¿no? entonces entonces me gusta la idea del trabajador porque de alguna manera no es legitima también en esa misma condición de obreros del arte ¿no? si finalmente también estamos en ese en ese rincón ¿no? en ese nicho claro y no es fácil no es para nada fácil y además caro además es caro dedicarse a esto porque en el caso de los instrumentistas los instrumentos son caros qué sé yo a lo mejor los que hacen otro tipo de arte las plásticas qué sé yo también o sea los materiales todo invertir invertir por supuesto por supuesto que sí y a veces la gente incluso se da mucho en la artesanía porque me acuerdo que mi mamá tuvo un tiempo que le dio por meterse a hacer cursos de distintas cosas y aprendió a hacer unas cerámicas qué sé yo pintas y todo y ahí le cambió todo el concepto y me decía es que tú no tienes idea el trabajo que hay detrás de una artesanía y cuando tú vas a una fe artesanal la gente mira y dice ay qué caro no está bonito o está muy caro nada paga lo que hay ahí no solamente en el gasto material sino en el esfuerzo y en la creatividad de verdad que claro es un poco lo que hablábamos ¿no es cierto? como en estas sociedades de consumo los bienes de consumo que se transan o que se negocian tienen que ver justamente con la generación o la procreación de este mismo modelo entonces yo estoy dispuesta a gastar 70.000 pesos en un pantalón ¿no es cierto? pero no estoy dispuesta a pagar lo mismo por un grabado ponte tú ¿no? claro una artesanía o un cacharrito porque claro tenemos súper desvirtuado también de alguna manera los valores y no estoy hablando así como de los valores no me quiero meter como en los valores éticos sino ¿cómo valoramos? ¿no es cierto? ¿cómo le otorgamos un valor a ciertos cambios a ciertos productos a ciertos sentidos ¿no es cierto? entonces cuando ponemos una artesanía o un grabado o una producción con un pantalón a competir es absurdo ¿no? es absurdo claro ¿no tiene sentido? ¿qué es lo que nos está de alguna manera modificando modos de vida que yo siento que son súper perjudiciales para el desarrollo de una comunidad sana ¿no? claro o sea si tú piensas en el puro concepto así pequeñito digamos de que cuando tú preguntas el precio de algo tú preguntas ¿cuánto vale? o ¿cuál es su valor? o ¿cuál es su precio? o ¿cuánto cuesta? oye y uno cree que son sinónimos pero no lo son no son sinónimos oye ya se nos fue la primera parte del programa así que te vamos a pedir Natacha que por favor nos diga no sé regales digamos lo que quieres escuchar y que los auditores también escuchen los invito y las invito a escuchar a Natalia Lafourcade una artista mexicana que me gusta harto y según yo es como un joropo que se llama en mi tierra veracruzana así que los dejo ahí una bella canción bella y además que es bien alegre y todo sí a mí me encanta Natalia Lafourcade y que creo que su papá creo que es chileno o sea mexicana el papá es chileno es chileno claro el escritor el del escritor exactamente ya así que vamos con ese tema hermoso y volvemos en mi tierra veracruzana solo quiero tomar café un poquito de azúcar y caña pa ponerme a mover los pies de la penca de una banana de su verde morena piel ando toda re enamorada solo quiero volverte a ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero te quiero en mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar ver la noche de si una hamaca de mañana solo cantar en el campo enterrar las piernas en la arena solo bailar en un barco entregar mis sueños y mi casa y mi casa pa huevonear volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero no hay un día que pase que no te piense esta lejanía me hace extrañarte no hay un día que pase que no te piense pinto melodías con tus paisajes con tus paisajes de medio un rosa vallada que usa un amor un rojo amarillo que talla la flor azul de tu golfo y rojo pasión volverte a ver volverte a ver yo te quiero querer volverte a ver volverte a ver café con pan 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 en mi tierra veracruzana solo quiero tomar café un poquito de azúcar y caña pa ponerme a mover los pies de la pesca de una banana de su verde molena pielando toda reenamorada solo quiero volverte a ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero querer volverte a ver 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 mi tierra veracruzana te quiero ver volverte a ver volverte a ver volverte a ver volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero querer volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver Mi tierra verá cruzada, te quiero querer ¡Venga, se vino a vuelta a Cuba! Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra verá cruzada, te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra verá cruzada, te quiero querer De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, pues porque está re te bonita la piel De su verde morena piel, ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver Mi tierra verá cruzada, te quiero querer Volverte a ver, volverte a ver Ya, estamos de regreso Vamos a cantar con nosotros aquí al programa Y yo estaba con las percusiones y aquí se armó Vamos aquí, la dinita y acompaña con el violín Oye, volviendo un poco al tema Y yo les comentaba esto del Que Del premio, que no quiere hablar de premio Pero igual fue Así que va a tener que ser igual Es que me llamó la atención Porque claro, a raíz, digamos, de ver El caldo cultivo Empezar un poquito yo como a hurgar Qué es lo que, cuál ha sido tu línea de desarrollo como artista Y aparece mucho la cocina Mucho la cosa culinaria Me entiendes, estar en una foto con un delantal de cocina Qué sé yo, y hay fotos Y hay, no sé, platos con cocina ¿Cierto? Claro, y como una forma, digamos, de incluir Háblanos de eso, es súper interesante Ya Oye, bueno, respecto a eso también Como comentar que claro Igual hay una imprecisión en el premio Porque Finalmente yo no soy una artista medial Si bien es cierto Ocupo los medios No es cierto en este caso El video, la fotografía Algunas grabaciones de sonido Pasan a ser como archivos y registros Pero no es el lenguaje en sí mismo De las tecnologías que yo ocupo Entonces También hay como aclarar un poco eso Porque en Concepción hay una escena de artes mediales Con toda la teoría del universo Donde es un grupo, un colectivo Está Valentina Villarroel y Camila Cid Que son artistas que efectivamente Trabajan desde los nuevos medios Y desde las artes mediales ¿No? Entonces Hay ahí una pequeña confusión Que me gustaría como acotar ahí En reconocimiento también a ella Como artistas que han hecho Su espacio también ¿No? Entonces Injusto Injusto por esa escena también Que se levanta aquí en Concepción Y que es súper complejo además Claro Que te premien de una categoría Que en el fondo No te cuesta tanto Exacto Fíjate que yo estuve buscando la definición De arte Digamos Medial También escuché que como que no le Dije Pero ¿Por qué la presionan aquí? Hay una fisura Hay una fisura Porque claro Una cosa es utilizar la tecnología Como registro Y otra es utilizar la tecnología Como lenguaje ¿No? Entonces Ahí hay una gran diferencia Así que ahí Yo me saco el sombrero Frente de las artistas mediales Y la escena Medial Penquista que Que de alguna manera Ha logrado posesionar un lugar A nivel nacional Siendo muy significativo Y súper importante Con una tremenda visibilidad Así que Hay un abrazo Para la compañera Bueno Caldo Detectivo En realidad Mira Es un proyecto de investigación Con fondos de investigación De la Universidad de Concepción Donde En algún momento Quería trabajar Con las ideas De mis residencias Que había hecho En distintos territorios Del norte y sur Y me falló Una residencia Que la tenía Programada para Coyhaica Entonces decidí En realidad Hacer Una especie De paseo Por todos los territorios Donde había estado A lo largo De Chile ¿No? Entonces es un libro Donde uno puede Registrar distintas acciones Que he hecho En Quillagua En Atofagasta En Caldera Valparaíso Santiago Etcétera Cañete Entonces me permitió También juntar Una serie de material Que estaba ahí Un poco latente Y por eso también Es un libro Bien importante Porque condensa Muchos años De trabajo Y de investigación Y claro Ahí aparece Aparecen Señalados Muchos archivos De video De fotografía Entonces ahí Se mezcla un poco Esta idea De lo medial Y específicamente Y específicamente Claro Yo trabajo Con acciones Culinarias Ya hace Muchos años Donde En algún Comienzo Trabajo Como Con las Ideas de la comida Como El espacio Del encuentro ¿No? El espacio Donde las personas Se genera El diálogo Real ¿No? Entonces tengo Un proyecto Que se llama Sobremesa Donde yo invitaba Y juntaba Por ejemplo Gente de la danza Jóvenes y viejos De la literatura Y en torno a la comida Se generaban Como En un espacio Que se llamaba Taller Sismo Desde el 2015 Se generaban Espacios Carretes Digamos ¿No es cierto? Pero la gente Se empezaba a conocer Y se empezaban A armar proyectos Que a mí me interesaba Mucho Esa idea de la mesa Como El espacio Donde ocurre todo ¿No? El 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 hecho social ¿Ya? Claro O sea ahí Se instala Y claro Como expansión De ello Aparecen Todos los sistemas De producción Local De alimentos Yo hoy en día Estoy trabajando Con un proyecto Con una Colega geógrafa Rebeca Olea Estamos trabajando En un Fondar entre Cruces culinarios Entre Santa Juana Y Yico Por ejemplo Y estamos trabajando Con Ocho cocineras Estamos trabajando Un poco También Las realidades De las Producciones Locales De alimentos De las Identidades Territoriales Respecto De qué Productos Se Se Consumen O no El problema Del cultivo De los monocultivos El problema De los pinos Entonces Es un tema Tremendo ¿No? Aparece El tema También De las semillas La idea De la Recolección El tema De la Mujer ¿No? Como la Mujer De alguna Manera Ha asumido Históricamente Este rol De los Cariños De los Cuidados Y de los Alimentos ¿Verdad? Y que en Algún Momento Se Tornaba Como O se Pensó ¿No es Cierto? Como Ese Espacio De Esclavitud De la Mujer ¿No? Como el Cocinar El Territorio Claro Aparece Súper Distinto El Pensar Que Has Asumido El Compromiso Y La Labor Del Cuidado De Una Comunidad ¿No Cierto? Y ¿De qué Alimentas? Claro El Alimento También Se Transforma En Una Motáfora En El Sentido De que Claro Está El Alimento En Sí Mismo Pero Yo Los Alimento De ¿De qué? Los Alimentos De Conciencia Los Alimentos De Justicia Social El Campo Simbólico Del Trabajo Se Empieza A Amplificar Aparece En Las Ferias Sí Entonces Es Más avanzando Desde El Campo Mismo Digamos Que Tiene Que Es Como La Semilla Hasta Ya Un Tema De Antropología Absolutamente Absolutamente Sí Por eso Con La Geógrafa Funcionamos Muy Bien Porque Ella Me 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 Dota De Esa Cientificidad Pero Sobre Todo De Ese Rigor Tanto El Trabajo Metodológico Como La Apertura De Los Saberes Así Que Ha Estado Es Muy Interesante Muy Interesante Bueno Y Antes De Eso También Tengo Otra Obra Que Se Llama Chila Masa Supan Y Que Es Un Trabajo Que Uno De Los Primeros Ejercicios Que Empiezo A Trabajar Y Que Tienen Que Ver Cuando Regreso A Chile Regreso Al Chile Como El 93 Y Regreso Del 2000 Entonces Claro Me Voy Un Poco Recuperando La Democracia Y Habiendo Estado También En La Universidad En Tiempos De Dictadura Participando También De Las Demandas Ciudadanas Por Una Democracia ¿No Cierto? Entonces Cuando Vuelvo Me Encuentro Como Ya Con El Modelo Instalado Con Este Modelo Neoliberal Terrible Que Solo Me Permitió Verlo Porque Vivía En Otra Precariedad Tan Precariedad Que Claro Cuando Estábamos Aquí Los que Estaban Viviendo Aquí No Se Daban Cuenta Y Fue Difícil ¿No? Entonces Fue Como Esos Primeros Atribos De Decir Para Esto Luchamos ¿No? Para Esto Peleamos Entonces Ahí Viene Esta Idea De Que Finalmente Somos Lo Que Hemos Cultivado ¿No? Entonces Ahí Viene Chile Amasa Supano Estamos Amasando Nuestras Propia Historia Finalmente No Podemos Quejarnos Porque Así Lo Hemos Hecho ¿No? Exacto No Si Hay Una Es una Obra Súper Cuyuntural Que A mí Me Permite Con Un Delantal Con Un Delantal Instalarme En Cualquier Contexto Y En Cualquier Momento Ir Haciendo Como Estos Cruces Entonces Esta Una La Tengo Ahí Media Regalona Porque Me Permite Hacer Esos Gestos Ahí Muy Entrar a Unirte Oye Con Patricia Chavarría Que Hace Todo Este Trabajo Con La Y La Quitarra Campesina Y te digo Que harían Algo Pero Maravilloso Si No Si También Con Set Sur Ahí Si Tengo Ahí Un 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 ¿Cuál Es De Cambia De La Reacción Que Se Hace En Otro Lado Que Fuera De La Casa De Ahí La Hice Con Maldad También Porque Claro Era Un Encuentro De Performa Organizado Por El Encuentro De Forma Por Gonzalo Rabanal Y Claro Como Que Yo Insistía En Que Quería Que La Escena Fuese Con La Moneda Atrás Entonces Era Súper Difícil Había Que Pedir Permiso De Ahí Hinché Tanto Pero Al Final Lo Logré Entonces Claro Me Interesaba Confrontar Confrontar La Imagen Con La Moneda Atrás Y La Bandera Flameando Porque Aparte De Que De Alguna Manera Es Como El Estatucuo Del Estado Chileno También Yo vengo Desde Fuera Vengo Desde Las Regiones Donde Nuestros Símbolos Son Otros También Tenemos Otras Referencias Visuales Y Bueno La Gente Hay Distintas Circunstancias Yo Siempre Pienso Que A veces Hay Cosas Que Caen Por Su Propio Peso Creo Que Hay Gente Que Tiene La Capacidad De Detenerse De Reflexionar Y De 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 In Invadir Un Poco Por Lo Que Está Acorriendo Aunque No Lo Comprenda Pero Que Lo Intente Que Quiera Estar Ahí Pero También De Realmente Hay Otras Personas Que Después Les Empieza A Ahora De Que 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 O O O O Que Que O Que O Que Genera Un Impacto Ahora Que Sucede Sobre Las Personas Sobre Las Cuerpas De Las Personas Que Están Mirando Claro Yo Creo Que Ahí Uno Puede Especular Y Uno Deja Semillas Uno Deja Cosas Ahí Que No Sabe Cuando Van A Florecer Pero Yo Creo Que Es Un Poco Esta Idea Del Arte También Como Esa Idea De Pensar En Las Audiencias Específicas Y En Los Impactos Reales También Eso Es Algo Que Uno No No Sabe Como Cada Proceso Los Procesos Creativos Son Misteriosos A veces También Como Y Eso Se 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 Diferencia Un Poquito Mucho Digamos De Lo Que Nosotros Hacemos Porque Nosotros En Fondo Por lo General Digamos Un Músico De Orquesta Lo Que Hacemos Es Recrear Nuevamente Obras Que Están Por lo General Escritas Hace Mucho Tiempo Y Nosotros Tocamos Y El Que Lo Escuchó Lo Escuchó Y El Que No Se Lo Perdió Y Esto Se Listo Pero Las Cosas Que Son Realmente Más Visuales O Las Artes Plásticas Las Cosas Digamos No Sé Una Escultura Que Si Yo O En El Caso Tuyo Que Tienes Este Caldo Cultivo Digamos Que Hay Fotografías De Cosas Que Quedan Que Quedan Y Yo Creo Que Esa Es Una Plataforma Donde Uno Dice Pucha Ya Esto Quedó Ahora Yo Voy Por Más Por Donde Me Voy Ahora Y Con Esto Que Tú Estás Hablando De Tomar Esta Cosa Culinaria Desde La Perspectiva Antropológica Que Influye En La Sociedad Sé Que Lo Corté Yo Pero Súper Interesante Y Tú Misma Te Abriste Un Abanico Que No Hay Terminado Nunca Es Súper Divertivo Porque Resulta Que Bueno Yo Fue a ser Magíster A México Entonces Bueno Pero Después de México Me fui a Portugal Estuve en Guatemala Entonces Me demoré En Volver Pero Cuando Vuelvo Les comento A mis Amigos De México Les digo Mira Mira Lo Que Estoy Y Me Dice No Nos Extraña Siempre Nos Cocinaste En Mi Casa También Son Prácticas Y Saberes Los Cuales Uno También Tiene Como Ciertos Correlatos Del Cuerpo También Los Tiene Aprendido No Es como Que Uno Indague Sobre Ciertas Escenas Totalmente Indiferentes A uno Y Desconocía Por supuesto Claro Bueno Respecto A lo que Decías Marcela Me gustaría Antes que Terminar Hacer Como Un poco Con esto Que hablabas Del libro Yo siento Que En Concepción Es Un lugar Que cuenta Con muy Pocos Espacios De Exhibición Para La Producción Que Hay Estos Últimos Años Hace Veinte Años Yo Tomo El 2001 Como Un hito De ciertas Acciones Que Que Ocurrieron Como Para que Se armó La escena También De Artes Visuales O La Escena Más Sólida Más Profesional Y También Hay un Cambio De Maya En La Universidad Hay Muchos Que Regresamos Etc Entonces Frente A esta Precaridad También De Espacio La Dificultad De Encontrar Espacio También Hay Un Modo De Circulación De Obra Que Tiene Que Ver Con Lo Editorial En Concepción Se Producen Muchos Libros De Distinta Índole Más Profesionales Muchos Fanzines Y Hay Una Una Producción Editorial La Cuál Relate Bajo La Cuál Circulan Las Obras A A mí Me Ha Tocado Escuchar En Santiago Hoy En Conce Que Produce El Libro Que Ha sido Como El Medio O La manera Que Hemos Encontrado Para Que Las Cosas Circulen Y Se Disculpen Oye Pero si en el micro La Gente Escribe El Poema ¿Viste? ¿Cómo Se llama Ese Concurso Que hay El De Cien Palabras ¿No Cierto? Claro Concepción En Cien Palabras Sí Y Que Hay Una Cosa Editorial Que Se Ha Hecho Cargo De Escribir Las Escenas O De Archivar Las Escenas De Funcionar Como Especies De Archivística Biblioteca Difusión Circulación Claro Para Que Oye La Ninita te va a Como La Última Pregunta Porque Ya Se Habla Para Hablar También Quiero Que Nos Comente Un Poquito Cómo Es La Revista El Saprín La Cual Es Su Editora Principal Sí A Propósito ¿No Cierto? Sí Bueno Ese Es Un Tremendo Proyecto Del Departamento De Artes Plásticas Que Hacemos En realidad Con Mucho Esfuerzo ¿No? Levantar Un Proyecto Editorial Reflexivo Académico Ha Implicado También Tener Como De Alguna Manera Ir Poniendo En Discusión Y En Investigación Ámbitos De Las Artes Visuales ¿No Cierto? Eso Ha Implicado También Profesionalizar La Discusión En Artes Visuales Porque Ahí Uno Se Encuentra Un Poco De Lo Mismo Que Veníamos Hablando ¿Cómo Se Legitima La Investigación En Artes ¿No? Cuando Una La Compara Con Modelos De Ciencias Más Exactas O Con Modelos Cientificistas Pareciera ¿No es cierto? Que la Investigación Fuese Algo Precarizado También Y Sin Embargo Nosotros Desde Dentro Sabemos Perfectamente Que Hemos Tenido Que Asumir Estos Modelos De Investigación De Alguna Manera Tratar De Hacernos De Ese Método Entre Científicos Para Tratar De Legitimar También La Investigación En Las Artes En General Finalmente Como La Práctica Del Arte La Práctica De Lo Que Sea ¿No es cierto? Implica Una Experiencia Y Una Construcción De Conocimiento Y Nosotros Queremos Sumarnos A Partir De La Revista La Visibilidad De Esa Práctica Y De Esos Haceres Y Ahí Estamos Ya Llevamos Diez También También Nos Interesa Mucho La Visualidad Porque Bueno Es nuestro Caballito De Batalla Somos Súper Quisquilloso Con Lo Que Se Ve ¿No? Así Nos Interesa La Visualidad Las Buenas Impresiones Seguimos Insistiendo Por Ejemplo En Una Revista Impresa Porque Obviamente Es Es El Medio Por El Cuál Nosotros Nos Sentimos Más Convocados Como Que Estos Paper Digitales No Son Lo Nuestro No Son Lo Nuestro Pese Que Nos Convocan A Hacer Lo Que Es Más Barato Que Se Yo Pero Finalmente Para Nosotros La Que Lo Estamos Haciendo Colegiadamente Por El Departamento Con Bastante Inco Y Costos Económicos También Porque Tenemos Que Imprimir Y Lleva Sus Propios Derroteros Pero Es Un Bello Proyecto Que Hemos Sacado Adelante Yo La Verdad Que Soy Parte De Un Equipo De Trabajo También Es Todo Un Cuerpo Docente Que Pone Sus Discusiones Sus Reflexiones A A Través De Oye Importante Importante Además Que Es Algo Que Queda Ahí Es Un Registro De Todas Maneras De Lo Que Se Hacen Un Programa Para Variar Así Que No Gracias Gracias Por Inmigración Gracias A ti Por A A Gracias Por A A Y Nosotros Nos Despedimos Ahora De Nuestros Auditores Mencionándoles Que Se Acuerdan Digamos Que Se Va A Presentar Próximamente El Got El Game of Throne La Música Y Pueden Comprar Las Entradas En Corpudel.cl Y En Passline.com Eso Ya Nos Nos Despedimos Entonces Dinita Natacha Un Gusto Que Hayas Estado Aquí Muchas Gracias A todos Nos Estamos Buscando En Un Próximo Programa Féminas Sinfónicas Adiós Chao Chao